Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a otro video más. Hoy aquí nos encontramos con mi abuela y Chenta y mi mamá. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bendiciones para todos, gracias a las personas que van a ver este video. Bendiciones a mi gente linda que siempre nos apoya. Pues la verdad amigos es de que pues hoy estamos en un nuevo día. Y le damos gracias a Dios por habernos permitido estar hoy acá con mi mamá. Entonces viene y realmente pues hoy me siento muy contenta y bueno, feliz va. Porque siempre, bueno no todos los días enfocamos a mi mamá. Si se dan cuenta no todos los días se enfocamos a mi mamá en los videos. Bueno pues hoy hay algo especial para ella. Y por ese motivo pues hicimos este video. Y mis disculpas ahí si van a ver como dicen, va acá, si la cosita mi mamá va. A cielo. Lo que pasa amigos es que pues pasó un gran aire. Y la verdad que se picó la, estaba picada la lámina, ya no servía. Y pues la lámina de verdad que como pasó un aire, botó la lámina y la quebró toda. Y como tenía bloc arriba, ah Jesús, se vino y ya no servía. Ya no servía y pues vamos a ver qué hacemos más adelante, va. Porque pues como yo le digo a mi mamá también, yo no puedo ayudarla también tanto porque pues yo vivo sola. Y mi hermano Selmy igual va, él se preocupa en estar cuidando lo que son los animalitos, acarreando agua, acarreando zacate. Y pues por lo poco que tenemos pues también lo damos, ¿verdad amigos? Y si lo damos, lo damos de corazón. Y pues hoy si se dan cuenta, miren, está algo peloncito aquí esta parte de aquí porque se jodió la lámina. Y eso estábamos pensando con mi mamá también, mamá, porque ya viene el invierno. Ya viene el invierno, va a caer el agua, ahí. Pero se fregó todo. Pero a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces pues ahí le dejo las palabras también de bienvenida a nuestra amiga Chenta. Bueno pues sean todos bienvenidos otra vez para otro nuevo video. Nosotros como aquí, como siempre, luchando, ¿verdad? Y que Dios nos los bendiga a cada uno que vaya a ver este video. Y también pues ahí apóyennos en compartirlo también y en suscribirse a nuestro canal. Que será de mucha ayuda para nosotros. Y gracias a Dios que siempre pues Dios está con nosotros y nos está ayudando. Ahí estamos luchando. Así es. Bueno pues este, hoy gracias ahí a una amiga suscriptora anónima. Pues estamos acá con mi mamá. Pues ella dijo que le diéramos ahí 100 quetzales a mi mamá. Y hoy pues estamos acá con ella, va porque... Como le digo a mi mamá, hicimos este video acá. No lo hicimos allá afuera porque hay mucha bulla. Ajá. Por la bulla esa. Cuando hay bulla pues no se puede grabar. Sí, pues. Ajá, entonces pues ahí pues... Y lo hicimos acá. Y pues entonces este, gracias ahí a nuestra amiga suscriptora, va, que pues... Ella dijo que le diéramos ahí este, un dinerito a mi mamá, va. Para algo le va a servir, para sus jugos, como siempre hemos dicho, va, que pues... No, como dijo mi hermano Selvin, va, no somos como dicen, candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. A ver, también nosotros tenemos nuestras necesidades a veces. También nosotros, va, eh... Tenemos algo, verdad, que contar de lo que, cómo vivimos acá, la situación, cómo estamos, va. Pero a veces no lo hacemos. Sí. Por pena, verdad, amigos, que a veces luego nos dicen que somos aquí, que somos allá. Y por eso es de que a veces pues da pena. Por eso es que casi no grabamos a mi mamá. Solo cuando mi mamá pues nos apoya a preparar una comida. O han visto ustedes cuando ha hecho tamales. O también cuando has hecho vos comida, va, las has compartido a mi mamá. O cuando nos hemos sentado en la mesa es cuando yo le he grabado a mi mamá, verdad. Pero en este caso yo le dije a ella que íbamos a hacer el video acá por la bulla. Sí. Y igual en mi casa, ya saben ustedes cómo tengo yo la parte de mi casa. Entonces está algo de penita, va. Y por eso lo hicimos acá con mi mamá. Pues mi mamá, ella dice, va, a mí me da pena porque como está mi casa, verdad. Así es de que yo le voy a entregar 100 que sales acá a mi mamá. Gracias a ella, nuestra amiga suscriptora anónima, verdad. Y yo le voy a hacer la entrega a mi mamá acá, verdad. Porque también ella tiene necesidades, verdad, amigo. Muchas gracias. No solo a nosotros. Que Dios me la cuide, que Dios me la proteja, donde quiera que camine, donde quiera que esté. Que Dios le eche su bendición con los trabajos que hace. Gracias. Así es. Y como les digo, mi mamá, ella es una persona que tiene ya sus 80 años, va, y le doy gracias a Dios, va, que ella anda ahí para arriba y para abajo todavía ahí haciendo sus quehaceres. Incluso todavía se va a traer leña, va a lavar ropa al río. Y pues es una persona de que sí, pues le gusta trabajar todavía, va, porque ella se siente todavía contenta. Cuidado, mi amor, cuidado. ¿Vas a venir? Es todavía para trabajar. ¿Dónde dejaste los caites? Entonces, pues la verdad, amigos, es de que es muy triste, va, la situación que a veces pasamos, pero muchas personas no, no sé, verdad, no agradecemos en parte, va, cuando tenemos a la madre, ¿verdad? Y eso, pues, a veces da tristeza porque en muchos casos se ha visto, va, cuando, pues, las mamás están en los basureros. Yo he pasado cuando he ido al pueblo, he visto las abuelitas en los basureros. Pues ahí le sigamos contando, mira. No, pues es que pausamos un poquito el video porque la nena estaba ahí. Ya no se quería a bajar porque le gustó un gatillo que andaba ahí y casi la quería morder. Así, la arruñó un poquito, creo yo, su mano, no sé qué pasó, pero la cosa que empezó ahí, pero ahí ya está, mira. Pues continuamos como les decíamos, ¿verdad?, que muchos abuelitos, pues, hay hijos, va, que, pues, abandonan a sus padres y yo he visto en los basureros allá en la ciudad que muchos abuelitos ahí están recogiendo bolsitas, plástico, cositas así que encuentran en la calle, va. Y, pues, nosotros nunca permitiríamos eso, va, que mi mamá hiciera eso de ir así como hacen otros abuelitos, va, le da a mi mamá todavía, gracias a Dios, está acá con nosotros. Y la verdad que, como dicen, ¿verdad?, que sea frijolitos, arroz, o frijolitos, pero tiene mi mamá, ¿verdad?, y vamos poco a poco, ¿verdad?, ayudándonos mutuamente, va, tanto como ella y tanto como yo aquí, ¿verdad? Te gusta. Pero a veces no solo eso es necesario. Hay muchas cosas también, materiales que a veces uno necesita, pero no hay cómo poderlo comprar, va. Y, pues, mi mamá, como me dice ella, va, que está pensando, me dice ella, ¿qué voy a hacer?, ya viene el invierno y vamos a tener que ver cómo hacemos. Entonces yo le dije que iba a ver dónde vamos a ver cómo conseguimos unas láminas en que sea de segunda y la vamos a colocar ahí para poder componer, porque como aquí ella tiene en su pollo juego, ¿en su qué?, ¿pollo juego?, ¿le llaman ese a? Pollo juego, pollo tope. Sí. Entonces ella tiene que arreglar aquí. Bueno, pues, como pudieron escuchar, que doña Tina, pues, ya le dio la gracia a la suscriptora anónima. Igual yo, pues, le deseo muchas bendiciones y gracias por haberle mandado lo que son 100 que tales. Y como ya lo hemos dicho, de que, pues, 100 que tales para nosotros acá, pues, es una gran ayuda que nos manda. Y, pues, a uno, pues, le sirve para mucho, ¿va?, porque para unas libras de frijoles o para unas libras de azúcar, ¿verdad? Y, pues, mayormente, oye, a Tina le encanta el café. Sí, mi mamá está en su café. Sí. Ajá. Y a pesar de eso, vos que casi, ¿eh?, no se ha enfermado de así de los niños. Ay, mamá, ¿por qué?, ha sido bien cafetera igual que mi abuelita. Sí, y así es mi mamá. Por eso yo me doy cuenta de que mi mamá, sin el café, pues, dice que le da dolor de cabeza. Sí, pues. Ella está acostumbrada. Sí. Solo que mi mamá, pues, lo toma así variado, ella hace lo que es el pinol. Ajá, y también le gusta lo que es el café de tortilla. Ella pone a dorar la tortilla. Ajá. Ajá, como medio quemado y, pues, ahí hace ella su café y sí le sale bien rico. Ay, a mí no me gusta. Lo mismo hace mi mamá, porque ella hace su atol, hace moche o incaparina. Y ella barea, ¿verdad? Sí, así es. Y a palacena toma su café también, porque les quiero decir que ella a palacena, ella ya no come. Lo que ella toma es solo su café con pan en la tarde, ¿va? Su café con pan. Sí, ya a la tarde, ella ya no cena, va por la edad también, que ella ya no es como uno que desayuna, almuerza y cena. En cambio, ella ya no, solo hace dos tiempos de comida. A doña Tina ya le mandaron para su pan y su café. Sí, así es. Ajá. Y, pues, muchas gracias y, pues, que Dios, pues, la siga bendiciendo donde quiera que se encuentre y, y también, pues, por estar viendo nuestros videos también. Así es. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas, bendiciones para todos y gracias ahí por ver nuestros videos. Bendiciones al que vaya a ver este video. Y mil disculpas ahí si grabamos acá, va, pero, por la bulla. Así es de que, en un próximo video, amigos. Hasta la próxima, adiós.